Música A tres días de este episodio aún se puede evidenciar en las calles la magnitud de los vientos que como este fueron 40 los árboles que cayeron en Iquique. Fuimos hasta el municipio para solicitar el balance final de lo ocurrido el pasado viernes y no encontramos respuesta. Después de varios trámites que realizamos con el municipio de Iquique para buscar respuestas con respecto al balance del temporal registrado el viernes pasado no tuvimos respuesta alguna ya que en el edificio consistorial solamente nos dieron un papel con algunos datos mientras que para la versión oficial nos hicieron venir hasta Aseo Yornato ubicado aquí en el ex estadio Cabancha y bueno finalmente no nos dieron respuesta con respecto a el balance del temporal del viernes, personas damnificadas y lo que se va a hacer durante los próximos días con algunos escombros que aún están en la ciudad. En datos obtenidos tras cámara el saldo total de daños fue 35 letreros derribados por el viento 10 casas con daño mayor en sus techumbres, 30 postes de alumbrado público tumbados 5 semáforos dañados y 15 muros derribados tal como el que está viendo. Y es que el cierre perimetral de las dependencias del Club Tenis Chile terminaron literalmente en el suelo así como también esta torre de iluminación. Porque cayó el sistema central de iluminación, eso es un poste de metal sólido muy grande que al topar la superficie de la cancha provocó grietas, levantamiento de pintura y en general los fondos se levantaron, fue peor que el terremoto, los daños del viento. Marta nos cuenta que no han recibido ayuda alguna desde el municipio o de algún ente privado siendo una campaña a nivel de amigos y socios la estrategia del club para costear las reparaciones por los daños que dejó la naturaleza. Hasta ahora nada, no hemos recibido ayuda, es primera vez que nos vienen a ver. Básicamente nos estamos moviendo a nivel de socios, de personas, del contacto, como nunca hemos puesto trabas o tratamos de no poner trabas para que la gente ingrese al recinto, los niños sobre todo en eso, estábamos enfocados ahora. Es hora de que nos retribuyan un poquito la mano. Otro punto importante fueron los cortes de energía que en nuestra ciudad alcanzaron los 25.000 clientes que como Carlos estuvieron cerca de 48 horas sin suministro eléctrico. Se fue en la mañana, o sea fue como más o menos entre 7, 6 y media y algo por ahí. Ahí se fue la luz. Sí, y ya de ahí no llegó hasta el, claro el sábado en la mañana igual, pero como a las 6 y media, igual entre 6 y 7 por ahí igual llegó a esa hora. Electricidad que es fundamental para Carlos y este negocio de mariscos y pescados congelados donde trabaja. El caballero tiene su generador ahí en la lancha, tuvo que ir a traerlo y es molestoso el ruido. Y es incomodidad para la gente igual, pero lamentablemente tuvimos que tomar esa opción porque como estoy viendo estos productos, nadie va a responder cuando se echen a perder. Como ya lo vio, estragos causados por efectos del clima se evidencian en las calles de la ciudad aún. En tanto, desde el ICS aseguraron que hasta el sábado el 90% de sus clientes se encontraba con la red eléctrica operativa.